Muy bien, y siguiendo con el tema, obviamente que es el tema, lamentablemente, que compete con la ciudad, hace unas semanas que estamos con esto, que arrancamos desde el lunes pasado, el anterior, una locura que se haya postergado tanto, que no haya tenido una solución, y lamentablemente ayer con esta situación que recién nos comentaba uno de los choferes. Y uno de los choferes dijo, no, no, acá vino el fiscal Martini, la verdad que fue un fenómeno, vino, se comportó como corresponde, vio que nosotros habíamos dejado librado el lugar pero bueno, nos encontramos que hoy teníamos una reunión conciliatoria, pero ayer el juez determinó que fuera infantería, y bueno, la represión, los heridos y toda esta historia, que no le gusta a nadie, y sobre todo a quien voy a presentar, que es ni más ni menos que el fiscal, Marcelo Martini, a quien me merece el mayor de los respetos, porque sé de la forma en que trabajan tanto él como el grupo de colaboradores. Martini y Walter Casamayo, la tecla en vivo, ¿cómo le va? Bien, bien, lo llamo yo. Un gusto. Igualmente. La verdad que lo llamo para conocer de su postura, porque es el fiscal en este caso de esta causa, uno no está metido obviamente en el medio de la misma, por consiente de cosas que desconoce, lo que me sorprendió de entrada fue, primero vinieron los choferes acá a contar cosas realmente difíciles de entender más que nada, porque ellos transportan gente, ¿no?, y lamentablemente es lo primero que uno tiene que cuidar, entonces hablaban de su situación laboral, de que trabajan 16 horas, que no tienen descanso, bueno, esta serie de situaciones que usted conocerá, pero lo que más nos había sorprendido es que, de entrada, la UTA no había defendido a los choferes, y estaba más del lado del empresario, y toda una mezcla media extraña, ¿no?, que en realidad nos llamó tanto la atención que dijimos, bueno, acá evidentemente esto no va a terminar bien, y lamentablemente ayer, mientras hablábamos con el Ministro de Trabajo en vivo, tuvimos que cortar la nota precisamente porque, bueno, se desbandó todo. Sí, sí, no, realmente es deprimente, a mí me hace mucho mal, me afecta mucho, sobre todo que me parecía correcto conocer la situación del lugar, por eso me constituí con mi secretario y con personal policial a lugares donde estaba esta gente con los micros, y, bueno, vi situaciones que eran deprobables, ¿no?, el baño en estado caótico, las condiciones de abogados pésimas, la verdad que me deprimió mucho, y esto es un tema más que judicializarlo, es un tema que habría que tratarlo de otra forma, ¿no?, como no se trató realmente, ¿no? Porque usted sabe que, por ejemplo, los abogados de la UTA vinieron cuando fui yo, recién ahí fueron. Ni aparecieron. Ni aparecieron, y cuando aparecieron se tuvo un, es decir, se manifestó abogado de la empresa. Ah, bueno, o sea, de los dos lados estaba el mostrador. Se manifestó delante de la gente que estaba reunida conmigo ahí en el patio, bajo la lluvia, porque seguía llovía, dijo abogado de la empresa, o sea, es decir, inconsciente lo traicionó. Ahora, qué locura, ¿eh? No, una locura, y además había hoy, había una reunión ahí en mi tío de trabajo. No, por eso, ayer vinieron acá, te cuento porque en realidad, este, te tuteo porque te conozco hace muchos años, ¿no?, desde ya, pero vos sabés que vinieron acá los tres choferes, y la verdad, pobre muchacho, dice, nosotros queremos volver a laburar, la verdad que no queremos, no rompimos nada, no hicimos nada malo, pero si no hacemos esto nadie nos da bolilla, dice, y encima nos despidimos. La única herramienta que ellos tenían. Entonces, dice, vamos a esperar mañana, nos vamos a quedar durmiendo, es más, me decían, la verdad que nos quedamos cuidando el lugar porque tenemos miedo que alguien de la UTA vaya, rompa los micros, y después no echen la culpa a nosotros, que era lo más lógico, y después de haber visto cómo actuaron los patoteros ayer, con el titular del sindicato, que están las imágenes para ver en cualquier lado, dijimos, ahí sí, la pucha tiene razón. Ahora, las condiciones laborales son lamentables. Sí, sí, así me lo han manifestado. Claro, y aparte, estamos esperando, después de entrar un micro dentro de una escuela, mata cinco pibes, digo, acá podemos esperar cualquier cosa a este ritmo. Sí, sí, a ese ritmo, claro, esas condiciones laborales son deprimentes, parece de la columna colonia, ¿no? No, claro. Ahora, ¿por qué se manda a reprimir? Esto es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué no se buscan la... si hoy a las 10 de la mañana había una reunión, teóricamente, una conciliación? Bueno, eso quisiera saberlo, yo realmente, ¿no? Me he sorprendido totalmente esa medida. Claro. Yo nunca la propicié, incluso cuando fui, fui con otro ánimo, ¿no? Tal vez así que cuando yo fui, hice reunir con ese abogado de la UTA que apareció, cuando yo fui recién, hicimos una reunión para el día siguiente, para el jueves. El viernes 31 hubo una reunión en el trabajo, pero el día anterior yo solicité una reunión entre la UTA y esta gente para que le explicaran las condiciones laborales. No, claro, claro. Fiscal, buen día. Florencia García Marín le habla. Buen día. Es alarmante ver el desamparo que tienen los trabajadores. Sí, sí, sí. A mí me afectó mucho eso, realmente. Y por el otro lado, ayer los trabajadores mencionaban que la semana pasada se realizó la primera reunión conciliatoria y que no fueron las partes. No iban, no iban. No iban las partes. Si hoy no se acercan las partes, ¿cómo continúa esto? Incluso cuando yo estuve ese mismo día ahí, hablé, estaba conectado con los abogados de la empresa y no fueron, un poco. Sí. Sí, hoy. Bueno, yo los llamé para que fueran y no fueron en el lugar, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo continúa esto, digo, legalmente, judicialmente, si hoy no se acercan las partes? No, no, judicialmente se sigue con la causa que ya está iniciada. Sí. Es decir, posteriormente no sé qué van a hacer. Yo pienso que esto tiene que dar una solución política, ¿no? Evidente. Claro, ayer el ministro de Trabajo, cuando hablaba justamente con nosotros, me comentaba que, bueno, había mandado gente del ministerio y que lo que procuraban era que haya esta conciliación y de alguna manera terminar... ¿Y por qué no mandaron gente antes? Claro, bueno, esta es una de las preguntas, ¿no? Hace diez días que estamos con el grupo, parece mentira. No, 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 no hay dos días. Es espacio que estuvieran negociando ahí, no sé qué. Claro, bueno, es de lo que hablamos siempre, ¿no? Y lo que hablamos... ¿Cuánto hace que hablamos? Hace tres semanas que charlamos del tema particular, de los sobres y toda esta historia. Dicho sea de paso, ¿no? Para cambiar... ¿Cambió algo eso o alguna novedad? No. ¿De los sobres? Sí. Bueno, tengo una pericia para mañana. Pude conseguir documentación. ¿Se acuerdan que había... Sí. Estuvieron diez detenciones. Bueno, quedaron cuatro pendientes... Ajá. ...porque decían que no era una presunción en contra del hecho de haberse negado la pericia. Para mí sí lo era. Sí. No obstante eso, encontré en los legajos personales de esta gente documentación escrita por ellos. Ah, eso es buen dato, ¿eh? En forma inuditada. Así que, bueno, mañana mismo, mañana ordenarse una pericia y mañana se hace en la pericia. Bueno, esto es toda una novedad, ¿eh? Porque no lo sabíamos y prácticamente no salió a ningún lado. Este... Me estás contando que seguramente va a ser... Yo no digo un triunfo porque a esta altura no es ganar o perder, pero sí es acercarse a la justicia, ¿no? Exactamente, que eso es lo que uno procura realmente. No tengo otro interés, Casamelo. No, no lo sé. Aparte, por eso uno cuando me dijeron el fiscal que interviene y dije, bueno, ya hay garantía. Por ese lado vamos a tener garantía. Ya no sé del juez, ya es otra película, pero digo, por ese lado hay garantía. ¿Te sorprendió la actitud de... Dicho, para cambiar un poco de tema y aparte te aprovecho porque sos un tipo que está en la justicia y que indudablemente vivís esto minuto a minuto, no solamente con las cuestiones policiales, sino también con el servicio penitenciario, lo que ha hecho Vidal, lo que ha hecho Ritondo, ¿te ha sorprendido? ¿Está bien? ¿Cómo lo analizás? Y yo pienso que está bien. Está bien. Y pienso que un cambio correspondía. No sé, yo no estoy al tanto de la forma o como que se quiera hacer el cambio, ¿no? Pero evidentemente es un cambio. No se podía seguir con la situación esta, en una situación colonial, como la de la empresa de los camportes, más o menos. Claro, 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 claro. Las cárceles son deprimentes. Uno va y... Sí, sí. No sé, se tiene que... No sé, sale... Vuelve hecho... Sí, sí. ...un pomaga, ¿no? Es terrible. Ahora, qué falta de consideración general que hay, ¿no? Totalmente. Qué desidia de años, ¿no? Y la gente, claro, en estas cosas se tiene que profundizar con mucho más compromiso, que eso yo siempre digo, ¿no? Hay que comprometerse con la función que uno cumple. A mí me pagan ustedes, es decir, la gente. Yo represento a la gente. Sí, 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 sí. Y a eso me debo, por eso a mí no me molesta que me llamen, yo doy la cara, ¿vio? Pero... Ahora, qué lástima, qué lástima que la actitud que toman los fiscales no la tomen siempre los jueces, ¿no? Hay jueces que sí lo hacen, pero la mayoría no va a los lugares de los hechos, no se interioriza, como... Como por ahí sí lo hacen ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso, cada... Por eso yo siempre digo, hablo de compromiso, ¿no? Para no particularizarle el tema, ¿no? No, 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 por supuesto, aparte... Compromiso, uno tiene compromiso. Yo fui a ver, a mí nadie me mandó a ver a terminar esto, fui yo solo. No, 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 por eso, y no me extraña, no me extraña, y por eso sé de la manera que has trabajado toda la vida, y por eso también el trabajador, lo primero que me dijo, no, no, acá vino el fiscal, de primera... Él mismo lo contó hace un ratito nada más. No, 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 no escuché. Y vos sabés que eso marca la pauta también de cómo se puede sentir un trabajador. Parece mentira, el trabajador estaba más contento porque había ya ido el fiscal que porque no haya ido el que los representa, que es el que le cobra la cuota sindical, digo, es una cosa de locos. El que no saben a quién representa. Es increíble, ¿eh? No, el mundo al revés. ¿A dónde hemos llegado, Marcelo? Es una cosa de locos, ¿no? Es terrible. Pero bueno, mañana vamos a estar atentos entonces con esta presentación que vas a realizar, porque el tema de los sobres es otro tema muy candente. Mañana se hace la pericia, ¿sí? Así que seguramente te vamos a molestar por ahí tipo viernes como para ver... Ningún problema. ¿Eh? De qué manera continúa el tema. Felicitaciones y gracias por representarnos, ¿eh? Gracias, muy amable. Un placer, ¿eh? Gracias, Marcelo. Ahí está. ¿Veis que no es difícil? Y por eso no lo quiero mezclar a... ¿Qué hizo el fiscal? Fue al lugar del hecho. Ahora, uno supone que a la hora de abordar ciertos conflictos, la justicia, la policía, el gobierno tiene que trabajar bajo una misma línea, tiene que trabajar en conjunto. Sí. ¿No? Porque vos decís qué diferencia hay entre los jueces, entre los fiscales. Sí, sí. Y tendrían que trabajar todos bajo la misma línea. Pero hay una línea que marca la corrupción. La corrupción. O estás de un lado o estás del otro. O arreglás o no arreglás. Esta es la línea de la justicia. Y yo conozco absolutamente los que arreglan y los que no arreglan. Es más, cuando vos vas a un juicio, te dicen, y con aquel podemos arreglar y con aquel no. Te lo dicen los mismos abogados. Es más, los abogados, antes de presentar el caso, te dicen, pero vos tenés tanto para arreglarlo. Sí. Si tenés eso, te lo arreglan. Si no tenés eso, no te lo arreglan. Usted dirá, este loco está diciendo todo esto. Y sí, lo digo porque lo he vivido. Lo he vivido. Y fíjense lo que son las cosas. Yo no... ¿Cuánto hace que hablamos con Martín? ¿Hará 20 días? Sí. Dicho sea de paso, esto es una primicia también, el hecho de que los cuatro sobrecitos y los cuatro que estaban imputados parece que van a terminar en la misma situación, ¿eh? No es un dato menor ni mucho menos. Pero volviendo a este tema, ¿por qué se creen que pasa todo esto? Por lo que acaba de decir Martín, y ahora no lo dije yo, ¿eh? Ahora dijo lo mismo que dije yo. El abogado de la UTA, cuando se fue a presentar para hablar con ellos, se presentó como abogado de la empresa. ¿Escucharon? El que los tiene que ayudar a los laburantes se presentó como abogado del otro lado. Pero no porque lo sea, sino porque está todo tan mezclado y como está todo tan arreglado, que hasta los propios abogados se equivocan. Es increíble. Lo que acaban de escuchar es un hallazgo. Y lo dijo un fiscal de la provincia de Buenos Aires que tiene una conducta intachable. Por eso, mientras el juez Massi, sentado, dio una orden, sin siquiera, creo yo, ¿eh? Salvo que Massi salga y me diga lo contrario, estén sentaditos, dijo, ah, muchachos, vayan y liberen el lugar. Y que sea lo que Dios quiera. El fiscal, que trabaja como tiene que trabajar, lo primero que hizo fue el lugar derecho. Averiguar cómo era la situación. Y fíjate vos, ¿no? Y para cerrar, la importancia del trabajador, en este caso los choferes, que dijeron, no, no, el único que vino acá fue el fiscal Martini. Los demás nadie. Ni siquiera a los que le pagamos la cuota sindical, vinieron a defendernos. Cerramos acá. ¿Para qué más? La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. Gracias. 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 Gracias.